Bueno, aquí tenemos la Pentax K1 Una cámara que personalmente me llamó la atención desde que salió Porque para mí es como, es de las veces que ves algo que parece desarrollación libre Como por ejemplo, Limpus hace tiempo sacó una cámara que era como sin espejo Para que la gente la desarrollara Pues desde un principio a mí esta Pentax me pareció muy de eso Hay algo que me llamó mucho la atención, que es la pantalla, mirad Y nos han dicho que sin ningún problema la podemos coger tal cual Y realmente aguanta muy bien No penséis, oye, este desgraciado lo hace porque no es su cámara, ¿no? Pero, tranquilamente, ya veis que no hay ningún problema Se puede abatir en cualquier dirección Y hay pocas cámaras reflex, full frame, que podamos hacer esto Que podamos hacer esto Que podamos hacer esto O que podamos hacer incluso Esto O sea, podríamos ir incluso girándola Eso me parece muy interesante de esta Pentax K1 Le he puesto el grip, por eso veis que es un poco más trasto Realmente la cámara termina como casi todas las cámaras Tienen el mismo tamaño que podemos encontrar en una de 810 En una 5D de Canon, es muy similar Los menús son bastante claros Desde mi punto de vista son un poco una mezcla Entre Canon y Nikko, podría decir Tenemos bien toda la información en pantalla Y, bueno, es trastear con ella, al fin y al cabo Vamos a hacer algunas fotos La pantalla de enfoque es muy similar también a la de la 5D Mark III que tengo Pero lo bueno es que pulsando los botones Porque tenemos un montón de botonería Tenemos un montón de botonería Disponible por los laterales, en la parte superior Y esto es lo que he echado en falta en esta fotoquilla En algunas cámaras sin espejo Pues podemos pulsar el botón Cambiamos en una de las 3 ruedas Porque tiene 3 El tipo de enfoque Es decir, el tipo, no de enfoque Sino el tipo de puntos de enfoque Y con los cursores traseros Nos podemos mover, pues arriba, abajo, izquierda, derecha Pulsamos de nuevo el FMOD Giramos esta rueda trasera ¿Y qué cambiamos? Cambiamos a, serían 9 puntos Es decir, como un punto grande Y si volvemos a pulsar y volvemos a girar Pues nos vamos a un enfoque en toda la pantalla trasera Lector de tarjetas SD Un lector de tarjetas dual Podemos meter dos tarjetas Tiene formato RAW Como nos han dicho en BNG y también en PEV Que es el formato RAW de Pentax Pero en alguna ocasión me he encontrado con alguien Que lo veía como algo casi negativo Y me parece, en cierto modo, un acierto Porque es un sistema Vamos a decir un poco universal De archivo RAW Cuando el archivo RAW por sí Nunca ha sido muy universal Que se diga Pero es el sistema de Adobe ¿Haciendo alguna foto con la cámara? ¿Qué llama la atención? Pues Es bastante rápida Enfocando Estamos con un 24-70 El estabilizador de imagen Sin duda Es muy potente Porque estoy haciendo fotos A un treceavo de segundo Y además Esto RAW Me los voy a llevar a casa Y los vais a poder descargar Más cosas que llaman la atención De esta Pentax K1 Que constantemente tenemos En el visor Un nivel Siempre vamos a ver En la parte inferior Si estamos inclinados hacia un lado Inclinados hacia otro Si estamos con la cámara Hacia abajo Hacia arriba La tenemos justo en el medio Además En el visor podemos ver El formato RAW La sensibilidad de CISO Si está activado o no El estabilizador de imagen Diafragma Es decir Tenemos todos los datos La cámara tiene Wi-Fi Pantalla superior Que además va iluminada Como veis En color verde Verde fuerte Verde llamativo Y tiene cosas muy interesantes Como el tema del pixel shift Es decir Que la imagen A base de que se mueva un poco El sensor Pues lo que va a conseguir Es captar Diferentes O sea La imagen El pixel lo va a doblar Por así decirlo Y va a tener No más resolución Si no Si va a tener el doble resolución Pero no solo vamos a conseguir esto Sino que la fotografía Sea un poquito más nítida También el tema De la fotografía nocturna Que no lo conocía Me ha parecido algo muy interesante Porque a los fotógrafos Que améis el mundo de naturaleza La fotografía de estrellas La fotografía nocturna Pues Cuánta guerra da El pasarte En la exposición De la fotografía Y que tengas Pintado ese pequeño arco De las estrellas Pues es otra cosa Que gracias al GPS Al tema del sensor Se pueden solucionar Así que Sinceramente Me ha sorprendido mucho Esta Pentax K1 Bueno pues hasta aquí Este vídeo de Pentax Del FotoKina Como habéis visto He probado Esa Pentax K1 Que es una cámara Que en realidad Me ha gustado mucho Es una cámara muy versátil Pentax se ha visto obligado En cierto modo A ello Porque tiene un modelo Y ha tenido Que agrupar un poco Pues fotografía deportiva Fotografía naturaleza Fotografía Es decir Sol social Todos los ámbitos Por así decirlos De la fotografía Abajo en la descripción Del vídeo Os dejo un link Para que podáis descargar El archivo ROT Pues si te ha gustado Este vídeo de Pentax De este FotoKina 2016 Puedes dejar un like Justo aquí debajo O suscribirte al canal De YouTube En la esquina inferior derecha Soy David López Desde Colonia Para digitalreforview.com Hasta la vista